¿Puedes acercaros, sentaros o quedaros de pie? No, no podéis acercaros, no os dejan. Dejad un poco de espacio para la cámara. Un poquito. Así está bien. ¿Alguien quiere tocar la guitarra? Ok, vamos a tocar algunas canciones del nuevo disco. Esperamos que os gusten. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tenil. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.